Hoy se allanó una vivienda importante en el barrio Carmelitas, buscaban a un ciudadano marroquí, porque este supuestamente tenía una denuncia por violencia doméstica. El hombre no se encontraba en la vivienda, pero se incautaron otros elementos. Una mujer escapó de su casa con su hijo de tan solo cinco días de nacimiento, a raíz de los constantes maltratos que sufría por parte de su pareja. Un ciudadano marroquí identificado como Joanes Abahadi, además, este hombre la tenía privada de su libertad desde hace dos años, según la fiscal María Segovia de la Unidad contra la Violencia, quien procedió a allanar la vivienda del hombre. Se han incautado celulares con impacto de bala, el número es cinco, todos destruidos. Entonces, lo que ha llamado mucho la atención de esta representación fiscal, atendiendo a las circunstancias que nuestra víctima nos ha manifestado en los años de agresión que ha sufrido por parte de esta persona. ¿Aproximadamente cuántos años? Dos años, dos años que venía de violencia. ¿Y ella tenía rastros de violencia en el cuerpo? Sí, al momento de que ella se escapó de este lugar con su hijo de cinco días, ella está con un procedimiento de cesárea todavía, huyó de esta vivienda el día martes. Ella se acerca a la unidad, fue inspeccionada el día de ayer por el médico forense, quien encontró en ella lesiones de consideración, por lo que se ordenó la detención del señor Joanes Abahari, quien está en este momento, para nosotros, prófugo. ¿Se puede decir qué tipo de lesiones recibió la víctima? Recibió lesiones de golpes de puño, lesiones a la altura de las glándulas mamarias, en la parte del rostro, a la altura del cuello, como una manera de apretar el cuello. Entendemos nosotros bajo las circunstancias que ella nos ha manifestado y en otras partes del cuervo también. Por otro lado, en la vivienda se encontraron algunos animales, cuatro en peligro de extinción. Se trata de los guacamayos rojo y azul amarillo. Estas aves fueron rescatadas por agentes del MAGES. Además, encontraron a dos tortugas que también fueron llevadas. En este caso son guacamayos, animales que están en vía de extinción, están en la lista crítica de extinción. Así es que procedimos a venir al lugar y por orden del fiscal retiramos estos animales, incautamos para derivar al zoológico de Asunción mientras tanto. ¿Y después se va a destinar el lugar correspondiente a estas aves? Una vez que termine el proceso, tanto sumario como la parte penal, estos animales van a ver su destino. Según la fiscal, le llamó la atención la numeración de cédula paraguaya del ciudadano marroquí. Además, según algunas publicaciones en las redes sociales, el hombre ofrecía dinero para financiamiento político. Incluso se hacía pasar por agente de la CIA. En la vivienda se le encontraron a dos empleados del señor Younes, quienes refirieron estar esporádicamente aquí en el lugar y se presentaron varios abogados, así el número de cuatro del señor Younes, prometiendo que lo van a poner a disposición de la fiscalía como corresponde. Para la fiscal María Segovia, el hombre está prófugo ya que no se encontraba en la vivienda. Sin embargo, según los abogados del marroquí, se presentaría en los próximos días para aclarar la situación.